La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, que está en la línea telefónica esta mañana, ya con la presencia de la Guardia Nacional de Alcaldesa, buenos días. Buenos días, Alejandro. Sí, el día de ayer inició el trabajo la Guardia Nacional aquí en Iztapalapa. Tuvimos un recorrido en la colonia de mayor índice delictivo, que es Desarrollo Urbano, que es Alcoa. ¿Cuántos elementos estarán en Iztapalapa? Entiendo que serán 450 elementos. 450 elementos que se van a enfocar a cuántas colonias. 450 elementos para esta zona. Entiendo que va a ser de manera paulatina y que van a estar, por supuesto, en coordinación con la Secretaría de Seguridad de Iztapalapa. ¿Cuáles son los delitos más importantes que atacar allá en la delegación, o en la alcaldía, mejor dicho? Bueno, del 2015 al 2018 subió muchísimos los delitos, sobre todo de robo en todas sus modalidades, de homicidios, de lesiones con arma de fuego, delitos de alto impacto. Nosotros consideramos que la Guardia Nacional no viene a sustituir a la Policía Capitalina. La Policía Capitalina este mes de julio se va a fortalecer aquí en Iztapalapa. Vamos a tener dos patrullas por cuadrante y eso nos va a permitir, junto con la Guardia Nacional, disminuir la incidencia delictiva en Iztapalapa. Esa es la apuesta, no es tan rápido, pero consideramos que lo más importante es en Iztapalapa tener mayor presencia policiaca y en este mes consideramos que se va a fortalecer mucho. ¿Es permanente la presencia de la Guardia Nacional en Iztapalapa? Bueno, tenemos la información que efectivamente va a estar acá de manera permanente, hasta allí yo tengo la información. Obviamente que también dependerá de la situación de resultados que tengamos en todos estos próximos meses. Para Iztapalapa es muy importante que se haya tomado en cuenta nuestra demarcación como prioridad no solo de la ciudad, sino como prioridad nacional. Y consideramos que con esta coordinación de los tres niveles de gobierno, pues vamos a tener mejores resultados. Simplemente de enero a la fecha se ha logrado contener que ya no crecieran el índice delictivo. Me estoy repitiendo a delitos de alto impacto. Y esto es muy importante. Ahora nuestra tarea es hacer que baje esa incidencia delictiva de alto impacto. Y como sabemos, pues no solo se trata de policías y las policías, pero sí tener una fuerza policiaca importante, y además todo un trabajo integral que va desde los servicios, iluminación, garantizar el rescate de todos los espacios públicos, así como alternativas a nuestros jóvenes y a nuestra población. Alcaldesa, tiene que haber, como ya dijo, una coordinación entre la Policía de la Ciudad y la Guardia Nacional, pero ¿quién va a llevar el mando? Bueno, como sabemos, aquí en la ciudad hay mando único. Hay en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana es la responsable de la seguridad. Y la Guardia Nacional es una estrategia nacional que viene a coadyuvar, que viene a apoyar la estrategia de seguridad del gobierno de la ciudad. ¿Y el mando entonces será la Guardia Nacional? El mando aquí en la ciudad es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y la Guardia Nacional viene a apoyar todo su trabajo, tan solo por el número de elementos policíacos. Obviamente que la policía capitalina tiene mucho más elementos de policía que la Guardia Nacional. La Guardia Nacional viene a apoyar y a hacer operativos en coordinación con la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en los temas justamente más difíciles que se enfrentan en la ciudad, en Iztapalapa. Pero quien tiene que mantener el trabajo permanente de patrullarse, de los cuadrantes, y tener en todo el territorio incidencia, es la policía capitalina. De acuerdo. Y como decimos, este mes se va a fortalecer mucho tanto. Gracias, alcaldesa, por tomar la llamada.